La abuela no me deja tener novia aquí, pero es que si tu tipo vienes a copiar Todas las que meto aquí me las echa, si no aguanto Tu sabes quien se parece a la abuela? La calderita de esa Rapunzel Rapunzel? Rapunzel, Rapunzel a los muñequitos La de muñequitos, ella siempre para con un sartén en la mano Siempre pasa con un sartén Si ¿No la has visto? Si Me las voy a descobrar, la abuela todas me las eche de aquí Vamos a vestirle a Rapunzel ¡Pues vamos! Es lo que va a vestir a Rapunzel Lo pago de la abuela Una cosa que yo te diga que se parece a Rapunzel, otra cosa que tu vayas a vestir No, 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 vamos a vestirla ¿Pero cómo la vas a vestir? Yo aquí tengo unas goticas ¿Pues vamos a vestir a Rapunzel? Yo voy a vestir a Rapunzel La abuela a dormir Rapunzel, no? Perro, son unas cuantas goticas La dormimos, la vestimos Vamos al sartén Lejamos que se despierte, burro Claro, vamos Vamos Te voy a buscar las cosas Dale, dale, dale Dale, dale, dale El pelo El pelo El pelo El pelo Hace eso Sabes que todos lo alquilan Y bueno No, le voy a echar a Rapunzel La gola Esa es la vaina que es Pero es que viene de asistando a uno Porque casi no está Ahí pero si viene golpeando la puerta Oye Diego Bay voy a echarle unas 60 para poderla vestir esta es la tesora que pasa? y que lo unico que puede ver ve lateado ve la vaina en los teléfonos son ustedes ah porque yo estoy vieja y no tengo derecho ah usted no se va a manejar el teléfono ustedes déjese de morarse el problema que los viejos poco a poco va dando la pata abuela también que fue por ahí yo creo que ni el enfermo come ni hay que darle vamos abuela pero ustedes me voy a ver como copetar abuela no me joda no me grite que yo no soy sorda que lo que usted le pasa abuela pero la fresca hay café vea yo soy como la mecha si la fresca se echa abuela miren la carita miren la que yo quiero abuela entonces cual es la joda de usted si se lo meten llor y se lo sacan bien abuela pero venga denme el mio vamos a tomar este cafecito aquí siéntese echame aquí porque me pegadita da calor ahora se muevo y verás no porque esta guapo que no esta bravo si ya se metió diciembre como ya esta sonriéndome de ore ore si esta caliente si esta caliente ay dios mio que calor está ahí en calor a toda hora se lo tomo todo no es mio el pa de veneno el che por eso es que se te inflen las vainas ahí esta el cafe ahí se te va a poner como pate rana como pate rana porque mi ves pegado el telefono ay yo se enfrió me dije como voy a tomar esto este es el puerto porque andas pendiente a ver la plancha paloma la plancha paloma la próxima vez yo no te vuelvo a dar cafe se llega acá mira esta vaina que era este es el cafe se lo diga se llega acá es redondita entonces llega oh oh para que la abuela deja la chilecita ya que se duerma ya ya pero pero esta volviendo pero salga se murió ay que el caño cae cae esto lo ves yo voy a buscar la cosa como ya estaba echando rapunce a él se siente ahí ay no vamos a llamar a niñita que venga a vestirla venga a vestirla comete muévela ¡Vámonos, vámonos! Nosotros no podemos caer aquí. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, ya me llamó la de Ññelo! ¡Ay, ya me llamó la de Ññelo! ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Dónde vas Ññelo? Tiene miedo a la abuela. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El pelo de la abuela! ¡Ay, no! Espera, déjame un poco en común. ¡Más para ver! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No se le caiga! ¡Apunzel anda con esa caldereta! Mauricio, ¿tú te quedas aquí? ¡Viva conmigo! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? 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 ¿Qué me pasó a mí? ¿Qué es? ¡Uy! ¡Oigan! ¿Qué es? ¡Ay, abuela! ¿Abuela, tú sí, qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la abuela? ¡Uy! ¿Qué es? ¿Y a mí qué me pasó a mí? ¿Qué es lo que me da a dormir? ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué pide? ¿Qué es lo que han hecho? Tiene pelo largo Ahí, abuela ¿Esto qué es? ¿Qué juega usted de eso? No, no, abuela Yo estaba así ya ¿Usted por qué tiene la caldereta? ¿Se parece a Rapunzel? ¿Por qué no la suelta? Joga, si esta cosa está amarrada ¿Quién me amarró esto? ¿Quién me amarró esto a mí? ¿Qué le gustó así, abuela? Parece la mía de Rapunzel Usted sabe que Rapunzel es igual ¿Usted qué iba a hacer? ¿Usted qué iba a hacer, abuela? ¡Ay! ¿Pero por qué? ¿Cuál es el autor? ¿Cuál es el autor? ¿Usted? Espere, 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 yo le voy a decir una cosa Eso fue, abuela No, 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 no ¿Pero eso fue niña abuela? No, ñña conmigo no se mete ¡Esto fue renuncia! ¡Espere, espere! Espere, 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 espere Espere, espere, espere ¿Usted ve que se parece a Rapunzel? la huella esta simpática parece la esquiza abuela espere esperen 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 la serie de rapucer la serie rapucer ni penas de rapucer espérate esperen ayo esperen 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 le vamos a explicar abuela lo que pasa es que tu todo el tiempo que salte una mano para que te dastas y así se entera Rampuncelo el niño no conoce esa balna el niño no conoce esa balna no conoce Rampuncelo Abuela ahí esta usted Rampuncelo quiero bailar ay ya abuela y usted porque me tiene que hacer esta bala no no pero no se fue Anthony Anthony Nuevea Anthony se fue Anthony se fue Anthony eso eso no fue Anthony el se lo puso no se puso guapo abuela eso es una broma que hizo Anthony no No voy a mover acá No, 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 no O sea, yo no le voy a jugar yo le voy a jugar ¡Déle! ¡Déle, woh! ¡Dé, woh! ¡Déle, woh! Dale, woh, dale ¿Qué es, quién es, güey? ¡Déle, woh! Mira, mira, si no esís ¡Huy! 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 Dale duro, dale duro Espera,annie, dile ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh, eh! Pero simplemente Ya le vamos a quitar eso, ya olvidé que se enfadó Vamos a quitar eso este vestido es mío abuela no, no, no usted no se puede quedar con ese vestido si yo lo alquilé para la broma esta broma le va a salir porque el vestido es mío porque mirá entonces la broma aquí se las castigo sin tocarles un peso no me interesa si usted se va con ese vestido hay que apagarlo de maravilla pero abuela es que ese vestido vale 500 mil pesos así va a dar un mil mil pesos pero yo lo entiendo aquí el vestido pero abuela pero mejor venga déjame no, se la hagan se la hagan porque el vestido es mío para que enseñaros que no me hagan esta broma y me dejen dormir pero si se ve bonita como la paciente bueno, por lo mismo vamos acá con el vestido no, no, abuela venga déjame ay papi es que le prometo que le pongo a pagar 500 mil pesos no, 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 no lo alquiló por 20 mil y ahora tiene que pagar 500 viste